vamos a hacer nuestro punto de arroz muchachas puntada 22 aquí yo les puse los números y aquí se los volví a poner para que nos sirvan de guía vamos a entrar aquí en el 1 vamos a tratar de que sea el mismo tamaño de distancia de arriba y de abajo para poderlo hacer aquí lo estamos haciendo en grande para que ustedes puedan observarlo entramos aquí donde dice 1 vamos hacia donde dice 2 y salimos aquí abajo en 3 ahí lo tengo punto de arroz este es un punto de relleno muchachas que nos sirve para mucha utilidad observen 1 2 3 es lo que hicimos aquí 1 2 3 ahora vamos a ir 4 y nos indica que el 5 está a la mitad 5 ahora vamos a aquí tenemos arriba el 6 vamos al 6 que es prácticamente en medio y salimos aquí abajo en el 7 ahí lo tengo 7 y luego vamos en automático aquí tomando en cuenta la cruz donde hace donde se une la unión el 8 y nos dice que vayamos al 9 y nos dice que vayamos al 9 y el 9 nos lo indica aquí abajo del 5 ahí lo tenemos y después nos indica aquí el 10 y subimos y subimos porque acá nos está indicando el 11 y nos indica aquí el 12 ahí lo tenemos este es un punto de arroz este es un punto de relleno que nos sirve para hacer rellenos muchachas y si vamos a tratarlo de hacer nuevamente solamente contando los números ok así como le hicimos iniciamos aquí abajo en 1 1 2 que es el 3 más o menos vamos a darle la misma distancia de aquí a aquí 3 luego nos dijo aquí que es 4 5 vamos a darle más en medio 5 arriba 6 y vamos abajo 7 nos marca aquí 8 6 y 9 aquí abajo del 5 9 luego nos dice 10 aquí abajo quiere decir que es 10 nos indica el cuadro de arriba aquí 11 11 11 12 y volvemos a salir aquí en 1 pegadito vamos a hacerlo ahí ahí nuevamente 1 2 3 nos indica 4 arriba 4 y aquí a la mitad 5 y luego arriba 6 abajo 7 6 7 y luego aquí 8 nos indica aquí 9 10 y arriba 11 y 12 12 y y ahí nuevamente volvemos a empezar en 1 muchachas ahí lo tengo otra vez 1 2 3 4 aquí 5 a las chicas que están haciendo el curso no olviden ponerle el este acuérdense 6 aquí arriba salimos en 5 y vamos en 6 los números guías para que siempre tengan ahí la muestra 6 6 7 y luego aquí 8 7 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 y 12 ahí la tenemos muchachas esta puntada nos sirve de relleno para rellenar todas las figuras que queramos, canastas, frutas y podemos hacerlo de, prueben hacerlo en hilo matizado para una canasta o para una blusa les va a gustar mucho como queda, ok? se llama punto de arroz, la puntada 22, nos vemos en un ratito mas, en la proxima deux 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias.